... Diez, doce minutos de la mañana, nos trasladamos a la sede del Ministerio Público con Verónica Chacón. Ella nos va a comentar sobre la consigna que están haciendo los trabajadores de la comunicación del Sistema Nacional de Medios Públicos. Verónica, ante las agresiones cometidas el día de ayer, te escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días María Alejandra y a todos los usuarios y usuarios de Venezolana de Televisión. El día de hoy, frente a la Fiscalía General de la República, el colectivo de comunicadores bolivarianos para la transformación del Estado al socialismo están entregando un comunicado y también exigiéndole a la Fiscalía General de la República que realice las investigaciones pertinentes a las agresiones que el día de ayer sufrieron varios compañeros del Sistema Nacional de Medios Públicos, dándole cobertura periodística a la actividad del 23 de enero por parte de la oposición. Vamos a escuchar la lectura que le hace Jazmín Casanova, parte del colectivo combate. ...militante de nuestro colectivo. Solicitamos a las autoridades y entes competentes que lleve a cabo la investigación de estos acontecimientos que impidieron el derecho de nuestros compañeros de ofrecer información al pueblo venezolano, violando de esta manera la libertad de expresión consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Repudiamos y condenamos la intolerancia política de los sectores de oposición, las acciones violentas contra venezolanos y venezolanas que ejercen su derecho al trabajo comunicacional y los insistentes ataques de la derecha venezolana que en nombre de la democracia y de la libertad atentan contra la vida de los comunicadores de nuestro país. Advertimos a estos sectores que los periodistas y comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación responsables estamos resueltos a caminar los senderos del socialismo, muy a pesar de sus planes y sus agresiones. Las acciones violentas de las que hoy fueron víctimas nuestros compañeros, más que amedrentarnos, nos llenan de valentía y coraje y unidad para seguir luchando por la defensa de la verdad y de la revolución bolivariana. Ayer, 23 de enero, a 55 años de la traición adecocopellana al pueblo, los sectores de derecha muestran una vez más que jamás podrán ejercer nuevamente el poder en Venezuela, pues estamos seguros que estas acciones son sólo el preludio de lo que pasaría a los revolucionarios de volver ellos a gobernar. Aprovechamos para reiterar que defenderemos con la verdad, con las ideas, con la palabra y con las acciones la patria que ahora tenemos gracias al comandante Hugo Chávez y su gobierno. No más agresión de la derecha fascista. ¡Viva la patria! ¡Viva el pueblo venezolano y viva nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Viva la palabra! El colectivo Combate está realizando esta lectura de qué hace frente a la fiscalía. Vamos a conversar también con Pedro Carvajalino, quien fue uno de los comunicadores agredidos el día de ayer junto a un equipo reporterí de camarógrafos de venezolana de televisión. Pedro, el día de ayer una vez más sufrió agresiones periodistas y el equipo técnico del Sistema Nacional de Medios Públicos. Hoy realizan una denuncia. ¿Qué se espera? ¿Qué espera este nuevo colectivo? ¿Qué esperan los jóvenes de la comunicación? En el día de hoy nos encontramos un grupo de comunicadores, de periodistas, de personas que nos hemos hecho la tarea de informar, hecho la tarea de convertir la labor informativa como parte de nuestro trabajo en defensa de la revolución, pero también en defensa de la ética, en defensa de la moral, en la defensa del pueblo venezolano que tiene derecho a ser informado. En el día de hoy nos encontramos, obviamente por todos los acontecimientos que se presentaron en el día de ayer, una serie de situaciones que se subsitaron en el supuesto relanzamiento de una dignidad que convirtió, que se terminó convirtiendo en una demostración de una especie de dictador colectivo, del cual supuestamente ellos, pues supuestamente rechazan, en donde supuestamente dicen que el presidente Chávez es el autoritario, que es el totalitarista. Ayer vimos una demostración por antonomasia de intolerancia fascista, vimos una demostración por antonomasia de agresiones como la única manera para dirimir sus verdades o para dirimir las diferencias, como pasaba también constitucionalmente en la época del 58, después de que fueron traicionadas la voluntad del pueblo, cuando acababan con los ideales de izquierda a través de desapariciones y torturas. En el día de hoy nosotros vamos a consignar una denuncia, porque ya basta que sectores de la derecha, que empresarios, que miembros políticos que utilizaron a la plataforma de la MUD como una especie de negocio personal, pues que tengan una especie de patente de curso, que agredan cuando les da la gana, que los escoltas del señor Capriles, que los escoltas del señor Ledesma, se conviertan en una especie de esbirros, de fuerza de choque, ante la necesidad de nosotros de informar al pueblo venezolano que era lo que estaba pasando en la manifestación en el día de ayer, que lo único que pasó fue que un grupo de ese espectro ideológico tan variopinto que representa a la derecha venezolana, que están ligados, por ejemplo, a la ultraderecha, como es el movimiento orden, que movimiento orden, que bueno, que tiene mucha relación sentimental con las ideas de Franco, de Mussolini, pero que también reivindica Pérez Jiménez, fueron sacados a golpe. En ese preciso instante el señor Guillermo Aveledo nos culpa a nosotros, nos tarcha a nosotros y dice que son los periodistas y los actores del gobierno, claro, cuando ellos dicen actores del gobierno todos voltean la cara y dicen ahí está Pedro Carvajalino, ahí está el muchacho del Correo Lorinoco, ellos fueron los que vinieron a sabotear. Lo que generó el linchamiento en contra del Sistema Nacional de Medios Públicos, lo que generó ese ataque desmesurado, ese ataque con alevosía por parte de los escoltas. Acá nosotros tenemos fotos, nuevamente, de señores que estaban armados y que ayer, bueno, agredieron al camarógrafo Carlos Chacón, al cual le mandamos un saludo desde acá, que le pedimos que se recupere, al compañero Carlos Chacón, que lleva tres días hospitalizado, que le diagnosticaron, bueno, que tiene que estar tres días hospitalizado en el Hospital Pérez de León. Este señor que ustedes ven acá, sindicato de transportistas del Estado Lara. Es decir, si nosotros podemos hacer el análisis, está el alcalde Ledesma, el señor Capriles y el señor Henry Falcón, vinculados con estas agresiones, pero el que hace la instigación a la violencia y que lo que genera después el agavillamiento es el señor Ramón Guillermo Aveledo, en donde nosotros en el día de hoy, después de leído el comunicado de combate, vamos a entregar ya la denuncia formal ante la Fiscalía por instigación a delinquir y por agavillamiento, porque, menos mal, hoy estamos hablando de, bueno, de un compañero que se encuentra hospitalizado, al cual le mandamos saludos, que es Carlos Chacón, por politraumatismo severo, pero que estuviésemos hablando hoy, en este momento, si se hubiese dado todo ese ensañamiento, si hubiese materializado como ellos querían, que nosotros logramos escaparnos, pues obviamente lo que se hubiese generado hoy estuviésemos hablando de una persona muerta. Pedro, ¿hay alguna diferencia entre el 23 de enero del 58 y el día de ayer, lo que ocurrió el día de ayer con usted? Mira, la única diferencia que existe es que en el 23 de enero del año 2013 salió un pueblo a respaldar al presidente Chávez, salió una dirigencia colectiva a demostrar con fuerza que estamos en la calle, que estamos combatiendo por el socialismo, que no estamos y no vamos a permitir que sectores de ultraderecha se infiltren acá para tratar de generar una sensación de caos y de guerra civil, como ya lo hicieron en Libia y como lo siguen haciendo en Siria, para que después vengan organismos internacionales a tener injerencia, como lo está haciendo la OTAN en el Medio Oriente. Pero no, quiero decir una cosa, sobre el tema del 23 de enero, ellos supuestamente acabaron con una dictadura, en el 58, pero después, 55 años después, cuando un grupo de ellos, disidente, que reivindica a Pérez Jiménez, es golpeado y demuestra el carácter dictatorial que tienen estos personajes de llegar al poder, porque lo único que tienen para dirimir sus diferencias es la violencia, es la agredición física y es la agresión verbal, porque, pues, obviamente no tienen racionalidad alguna o racionalidad política para poder enfrentarse a un periódico. ¿Este tipo de acciones tratan de ocultar una marcha contundente como la que se realizó el día de ayer? Sí, por eso es que nosotros, en el día de ayer, esperamos hasta las 6 y media, 7 de la noche para dar toda la información, aunque en las redes sociales lo habíamos dicho. Lo importante ayer era el 23 de enero. Lo importante aquí no es Pedro Carvajalino, no es el grupo combate, no son los trabajadores que fueron golpeados, aunque había que hacer la denuncia pertinente porque esto no puede quedar impune. Lo importante era la manifestación del chavismo y lo aleatorio o lo accesorio en términos de protesta o en términos de manifestación política era el claustro en donde ellos se habían reducido y en donde nosotros íbamos a hacer la cobertura informativa porque cada uno de ellos tiene derecho a expresarse y nosotros colocar el micrófono para que muestren sus actividades políticas. Lo cierto es que le salió, pues, por la tangente, por decirlo de alguna manera, esta actividad que era el relanzamiento de la unidad, pero que único que se relanzó fue la actitud dictatorial de un grupo de esbirros manejados por Capriles, manejados por Ledesma, manejados por Henry Falcón y un llamado de violencia del señor Ramón Guillermo Aveledo que ya nos quistó unas navidades y que ahorita quiere quitar el ejercicio libre de información. Se llama a los periodistas en general. A los periodistas. Al parecer, los periodistas son el blanco de un plan de desestabilización. El vicepresidente Maduro habló de que se están buscando muertos. Generalmente, ese tipo de accionar pareciera que busca una espiral de violencia que incluso pudiese producirse una agresión por lo general como sucede de que aparecen unos supuestos grupos ultraizquieros o radicales y agregan a un periodista del sistema privado de medios y entonces pudiera generarse una situación de espiral de violencia que muchos, como tú dices, pecarían en río revuelto. No, no, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Estas situaciones se vienen presentando desde la época de las primarias en la oposición venezolana, se vienen presentando desde la época cuando el señor Capriles y la mesa de la Unidad Democrática en campaña agredió a más de un, a más de diez comunicadores en toda la campaña de Capriles y que después, pues, obviamente, se trataban un poco de evadir sus responsabilidades. Porque una cosa hay que decirle, ustedes son unos muchachos, también son unos señores ya de bastante edad, pero cuando ustedes hacen unas acciones agresivas, plantean ser como una especie de adolescentes políticos al cual, por ejemplo, no les recae ninguna culpa. Hay que decirle que la huachafita se acabó, que para eso está Combate que es la organización de periodistas, pero también está un pueblo dispuesto a defender la verdad, dispuesto a defender la revolución y en donde nosotros hacemos un llamado a la sindéresis, un llamado al equilibrio. Yo, por ejemplo, Pedro Carvajalino, no voy a permitir que una compañera de Benevisión sea golpeada nunca, ni que un compañero de Televen sea golpeado nunca, porque creemos que existe el debate de las ideas y porque creemos que periodistas de medios privados y de medios públicos pueden hacer las preguntas que quieran, pero hay sí un plan, una intención de embochinchar al país y ya se les acabó el bochinche, ya el presidente Chávez en cualquier momento pues bueno, nos va a a a a bueno, va a presenciar va a presenciar al Estado al Estado y a Venezuela y nosotros estaremos esperándolo bien como debe ser con toda la alegría con todo el cariño que se recupere que aquí está esperando un pueblo aquí no ha pasado nada y esos señores que quieren presentar a Venezuela como un Estado de ingobernabilidad aquí se sigue gobernando aquí se siguen todo en normal funcionamiento y este país no se va a embochinchar. Pedro, ¿qué lectura se le da que minutos antes de los hechos de agresión el mismo Veleto estaba ya haciendo un llamado de unidad de paz de no confrontación? Bueno, es que eso es lo que nos parece bastante pueril por decirlo de alguna manera el hecho de que ellos digan esto es un acto de unidad es un acto democrático mientras a nosotros nos sacaban a golpes y él lo veía con una mirada complaciente demuestra el carácter hipócrita de una posición venezolana demuestra una visión de la realidad de intolerancia fascista de intolerancia como las camisas negras que en esa época en la época de la segunda guerra mundial o en la época del fascismo en su mayor expresión pues hacían en contra de aquellas personas que supuestamente eran minorías en ese momento en esa actividad nosotros éramos minoría éramos periodistas somos periodistas haciendo la cobertura informativa pero obviamente muchos se envalentonaron y el señor se envalentonó al decir que aquí se acabó la dictadura y que esto era una obra del gobierno de sacar una imagen de Pérez Jiménez si nosotros queremos sacar una imagen es la imagen del pueblo enardecido que acabó con la dictadura de Pérez Jiménez pero que luego fue traicionado e hizo de tripas corazón para volver al poder sintetizado después en el año 98 con el presidente Chávez usted hará ganado para un evento para un evento se convoque a todos los periodistas para repudiar este tipo de acciones y para fijar posición para que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo para que se haga un evento no, van a ver van a ver eventos foros van a ver van a ver van a ver eventos con medios comunitarios medios alternativos van a ver todos los eventos lo que es cierto es que hoy introducimos la denuncia aquí en Fiscalía en contra del señor Aveledo y también vamos ahorita a dirigirnos a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional en donde van a recibir un poco las expresiones no de Pedro Carvajalino aquí no se individualiza aquí nosotros somos una especie de yo colectivo en donde representamos un grupo de periodistas que se llama Combate y de hecho aquí le damos la bienvenida compañeros de Primero Justicia que se encuentran ahorita detrás de cámara que están aquí no se que van a presentar y aquí está también el Partido Comunista bueno se encuentran compañeros hasta de diferentes expresiones ideológicas que están aquí al frente pero aquí de esta parte están medios comunitarios medios alternativos están productor audiovisuales están medios radiales está el Partido Comunista están todos apoyando esta agresión en donde el pueblo venezolano decide decir basta de impunidad porque los medios porque los partidos políticos no tienen patente de corso aquí la impunidad se acabó a propósito de lo que están señalando de que basta la impunidad ya te paso a responderte la pregunta sobre el CNP no esperamos ningún tipo de consideración y tampoco queremos porque sabemos que lo único que a ellos les satisface y en donde sienten una especie de complacencia emocional es cuando le pasa algo a un periodista lo que siempre nosotros condenamos y cuando ellos siempre se dirigen a un organismo internacional a decir la corte interamericana de derechos humanos el régimen venezolano está violando las libertades de información está violando la libertad de prensa cosa que es totalmente farsa el CNP se convierte en una especie de apéndice emocional de toda esa plataforma de periodistas avalado cada una de las acciones y se convierte en caja de resonancia por ejemplo con lo que está pasando que está siendo hasta rechazada por la Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema del país de España que nos demuestra un poco más el abismo moral y ético por el cual está atravesando el periodismo latinoamericano el periodismo español que prácticamente se convierte en expresión del Partido Popular de España así que del CNP no esperamos nada si esperamos del pueblo solidaridad si esperamos de la revolución solidaridad porque no queremos mártires en esta revolución queremos seguir haciendo el ejercicio de comunicación libre plural como lo ha determinado esta revolución bolivariana en donde se le ha dado voz a los medios de comunicación alternativa a las radios comunitarias a las radios comerciales y a los medios privados que subsisten acá y que se ve en esta especie de nube de micrófonos que en el día de hoy hay pero tú me decías a propósito de que tú mencionabas que basta ya de impunidad también mencionabas que más de 10 periodistas fueron agredidos durante la campaña electoral esas denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República pero hasta donde yo sé corrígeme si me equivoco no ha habido sanción al respecto ¿qué te piensas tú que podría progresar esta denuncia esta vez? no bueno nosotros esperamos y exhortamos al Ministerio Público que tome cartas en el asunto en el día de ayer el CICPC el CICPC estuvo recabando todas las imágenes en BTV en el Canal 8 nosotros le hicimos entrega de esas imágenes el Ministro de Comunicación e Información ha estado muy atento de cada uno de los acontecimientos que se han venido generando y pues nosotros creemos creemos en los poderes públicos creemos en el Ministerio Público y sabemos que en cabeza de la compañera Fiscal General pues obviamente se van a tomar cartas en el asunto porque lo que hoy es un hecho que supuestamente no tiene consecuencias graves luego vamos a poder estar lamentándolo porque puede salir una persona herida porque lo que se genera es un ánimo es una especie de sentimiento de intolerancia que esperemos y hacemos un llamado al pueblo chavista que no sigamos el ejemplo de estos señores que supuestamente conmemoraban una caída de una dictadura pero lo que son son unos dictadores potenciales bien eran palabras de Pedro Carvalino comunicador y trabajador de Venezuela de Televisión hoy formalizan la denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de las agresiones de los diferentes personajes y trabajadores del canal del Estado importante resaltar que esta denuncia que hoy formalizan y hacen entrega a la Fiscalía General de la República viene acompañada también de un comunicado del colectivo de comunicadores bolivarianos para la transformación del Estado al socialismo quienes también repudian este tipo de acciones violentas por parte de la oposición venezolana en el libre ejercicio del periodismo en nuestro país nosotros con esta información devolvemos el contacto a los estudios de BTV